Para la chica que le gusta el sex, recuerda, el underground es para usted Para la chica que le gusta el sex, recuerda, el underground es para usted ¿Quién de tu sabe que es Michael? ¿Quién de tu mujer a ti te canta? ¿Quién de tu sabe que es Michael, Michael? Este padre yo te quiero apagarme, este padre yo te quiero amiguitarme, este padre yo te quiero amiguitarme Ahora mismo es que yo voy a cantarla, ahora mismo es que yo voy a cantarla, ahora mismo es que yo voy a cantarla Y Michael Enzalima se va a presentar Yo nunca, nena, lo que te pido es acción Bueno, anda, explícame lo que es ambición Me teman, no, nunca me pidas un pechón Dije, con mi paso, eso es pa' fumar Dije, con mi paso, eso es pa' fumar Dije, con mi paso, eso es pa' fumar Y digo así, para ti, toda persona Mira que le gusta, bailar en mi reguí Que me mueva la cabeza, que me mueva la mano Y que me mueva también los tres Mira que le gusta, bailar en mi reguí Que me mueva la cabeza, que me mueva la mano Y que me mueva también los tres Y de Michael en la casa, y de Manuel en la casa Y todos en la casa, y ya está Tú sabes que ese Michael que se viene a cansar Hay genquilla o dejanse que él dice que él está Pero eso a mí no me importa porque eso no es nada Que más me está mirando, ahora voy a presentar Negro en los platos es un bellazgo Y Michael está cansando Porque tú sabes que la nena no es pata Y tú sabes que le meto el holdo Ese soy yo Y ahora digo así Michael, vienes a cantar Baby ya o de gana, y él dice que él está Que dice Michael, viene a improvisar Ahora en la casa yo me vine a quedar Dice, en la casa, para la raza Tú sabes que en el que te canto melaza En la casa, para la raza Michael y Manuel que te canta melaza Sí, es para ti Tú sabes que a la nena no le gusta Sí, es para ti Tú sabes que a la nena no le gusta Le vi por esto Saca la mano Saca la pata Mira a ese Michael que se viene a cansar Tú sabes que en esta misma me voy a presentar Tú sabes que este Michael que se vino a quedar Este año, año, yo vengo a acabar Tú sabes que con blanco en esta misma no está Pero mira, este es el criminal, mi amigo Mira, yo nunca lo dejo atrás Sabes que este Michael que se viene a cansar Mira, en la casa yo me vine a quedar Sí Hijo de puta B L A N C O Hijo de puta Como empezó Blanco Oh Shit Michael en la casa Blanco en la casa Y ya está En la buena y en la mala contigo hermanito Michael y Manuel en la casa Y dice así Yeah, Blanco es my homeboy Y dice Porque tu padre Y tu madre Ay no me quieren contigo Andara Blanco Y ya está Porque tu padre Y tu madre Ay no me quieren contigo Andara Blanco Y ya está Porque tu padre Y tu madre De chisón bien celosos Dicen que tu novia es un ozo Y ya está Porque tu padre Ni hace quiero andar con malas juchillas Voy a ir sentado en la silla Porque yo estoy esperando Que terminará de hablar Para yo poder contestar Porque tu padre Y tu madre Ay no me quieren contigo Andara Blanco Porque tu padre y tu madre, ay no me tiene contigo andara Brimino, ahora es que yo voy a cantar y desde aquí Dime de, ay mi chica, dime de, ay mi chica, dime de Ay mi chica, demasiado de corazón Pero nunca compárate con mi solito Dime de, ay mi chica, dime de, ay mi chica, dime de Ay mi chica, demasiado de corazón Pero nunca compárate con mi solito No, no, debes de tener la ambición No, no, debes de participar en la acción No, no, debes de ponerle presión No, no, debes de tener la ambición Dime de, ay mi chica, dime de, ay mi chica, dime de Ay mi chica, demasiado de corazón Pero nunca compárate con mi solito Dime de, ay mi chica, dime de, ay mi chica, dime de Ay mi chica, demasiado de corazón Pero nunca compárate con mi solito El baile está caliente y yo te canto a ti Tu pediste reggae, yo te lo puse a ti Baila cha cha cha, yo bailo en reggae Por eso te canto así Por eso me decís más duro, muevelo mamita así Más duro, muevelo mamita aquí Más duro, muevelo mamita y pega Y más duro, no te quiero ver despegar Grita, grita, mira que blanco está aquí Grita, mira que mami está aquí Grita, mira que Michael está aquí Grita, grita, que Londescao está aquí Recuerda que yo canté y yo me río de ti Recuerda que yo canté y yo me río de ti El baile está caliente y yo te canto a ti Tu pediste reggae, yo te lo puse a ti Baila cha cha cha, yo bailo en reggae Y por eso te canto así Baila conmigo si quieres ven bailar Y baila conmigo no puede ser despega Este año yo pido la reta No pido pa' perder, yo la pido pa' ganar Si quieres en esta rima yo me preparé Y a todos los chomacitos yo les demostraré Quien es el mejor, quien es el mejor Quien es el que se canta, este llama Blanco Es que Blanco se quedó en la casa Es que Michael se quedó en la casa Es que Manuel se quedó en la casa Y mira que este año venimos a pagar Malco está ready, Malco está ready, ready pa' ti Manuel está ready, Malco está ready, ready pa' ti Malco está ready, ready pa' ti Malco está ready, ready pa' ti Ha pasado la semana que de mí no sale Aprovechando tu cuerpo que padeció money ¿Usted cree que esta ropa me salió de gratis? Una chica, no estabas equivocada para mí Quiero que me pagues pero con tu cuerpo a mí Ella lista, ahora viene y me contesta a mí Que le compre una brisa, que eso es la cartí Yo le digo, te la compro, te bajas a ti Mucha brisa en mi dos y yo pagando pa' ti Yo le dije, si no hay fe y tú te bajas a ti Cuando yo le dije, eso está llorando a mí Pute loca, ella viene y me contesta a mí Que me pague un teléfono De por ahí, ella sale con la excusa Que no hay llamas tu mami Se odio guay, porque tú sabes Mira que Michael se quedó en la casa Mano en la casa y Blanco en la casa Porque tú sabes, mira que Michael se quedó en la casa Ay, la gorda Que le gusta fumar también ¡Uluzpa! Ay, la gorda Que le gusta fumar también ¡Uluzpa! Sabe que ese Michael se te viene a cansar A la dos de manos que siempre está Blanco es cabrón Por eso yo te lo digo A ti, él es mejor Porque sabe que Blanco también está en la casa Mira a ese Michael que se viene a cantar Dice Ay, la gorda ¡Uluzpa! Que le gusta fumar también ¡Uluzpa! Ay, la gorda ¡Uluzpa! Le gusta fumar también ¡Uluzpa! Este se recuerda a mi vida sensacional Yo te lo canto de Carolina Ay, la gorda Que le gusta fumar también ¿Cómo es? Porque sabe que ese Michael que se canta reggae Manuela mirando y lo sabe usted ¡Uluzpa! Este es para el chibla ¡Uluzpa! Porque sabe que estás cabrón ¡Uluzpa! Y mira, eso no es nada ¡Uluzpa! Michael la gorda te viene a cantar ¡Uluzpa! 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 Número uno en mi corazón, tú lo sabes, tú no sabes, tú no sabes, blanco, número uno, 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 yeah, alcohol en la casa, manuel en la casa, y ya está, blanco.